Te tengo que confesar que me matan los orgullos Y aunque te quiero hablar no te pienso llamar No puede ser normal querer vivir en el aire En mi cabeza el replay viendo que salió mal Porque no entiendo, baby, en qué momento Nuestro presente se vuelve un recuerdo Desde tu mente, baby, hasta te sueño ¿Cómo me explico que pa' atrás no vuelvo? Me voy para mi día pa' poderte olvidar Porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a mirar Pero la vas a escuchar, tu nueva shot y mi fan Me voy para mi día pa' poderte olvidar Porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a mirar Pero la vas a escuchar, tu nueva shot y mi fan Me voy para mi día pa' poderte olvidar Tú no debo, pero si bien otro más yo lo pruebo Me la miraron, no la supiste hacer Me la devolviste y te tocó a ti perder Si es dos mías, la revisas el cel Hay videos míos cogiendo con él Tu vida llegué y solamente me usaste hasta hoy Yo te he visto y lo mandaste al carajo Tú quieres volver, yo no caigo tan bajo Y mientras tú estás caído Yo bajo la disco y todo lo que me ha visto Dices sigue moviéndote Sigue moviéndote Yo bajo la disco y todo lo que me ha visto Dices sigue moviéndote Sigue moviéndote Me voy para mi día pa' poderte olvidar Porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a mirar Pero la vas a escuchar, tu nueva shot y mi fan Me voy para mi día pa' poderte olvidar Porque en la calle de Miami tu recuerdo está Otra canción que escribo y no te voy a mirar Pero la vas a escuchar, tu nueva shot y mi fan Te tengo que confesar que me mata el orgullo Y aunque te quiero hablar no te pienso llamar No puede ser normal querer vivir en el ayer En mi cabeza el replay viendo que salió mal